¿Te gustaría construir tu propia casa? Si sueñas con una vivienda unifamiliar propia, una opción interesante es la autopromoción. La autopromoción es poco conocida. Aunque a muchos puede generar vértigo, abordar una obra de tal envergadura tiene ventajas muy interesantes. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate que te las contamos. La autopromoción implica un ahorro de entre el 20 y el 30%, similar al coste del promotor si se compra una casa nueva a estrenar, pero diseñada y construida por una promotora. Además del ahorro, se consiguen mejores calidades que en una vivienda estándar del mercado. La personalización de la vivienda es otra de sus ventajas. La casa se ajusta al milímetro del proyecto familiar, una adaptación difícil de conseguir por otras vías. El valor de mercado de estas viviendas singulares suele ser superior al de la media, lo que ofrece un plus de inversión de futuro. ¿A qué suena bien? El primer paso es pensar y madurar el proyecto de la casa que se quiere construir, es decir, la estructura general de la vivienda. El proyecto deberá ser realista y se deberá establecer un presupuesto coherente a lo que se quiere construir. Con la idea clara del proyecto hay que buscar un terreno en suelo urbano que permita la construcción de la vivienda. Debes tener en cuenta que los terrenos en áreas de influencia a poblaciones pueden ser caros, pero si buscas en entornos más alejados de los centros urbanos, los precios pueden bajar considerablemente. Entra en yancontre.com, selecciona terrenos y la población y empieza a buscar ya el terreno para tu nueva casa.